Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sección del entretenimiento, es un verdadero placer entrar a sus hogares a esta hora de la noche. Comenzamos porque los habitantes de San Basilio del Palenque, el primer pueblo libre de América que aún conserva su lenguaje nativo, pudieron disfrutar por primera vez del séptimo arco. Anonadados y sentados hasta en el piso, estaban los palenqueros desde los más niños hasta los más ancianos, disfrutando de lo mejor del cine afrodescendiente. Espectacular porque a pesar que hemos visto de todos, esto fue lo último, saber una película que nos identifique tanto. Por primera vez tuvieron el privilegio de ver una película muy cercana a su realidad en pantalla gigante. Muy emocionante, me gustó, chévere. Pantera Negra, uff, bacana. Eres un rey. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos todos los días la misma cosa, entonces esto es una acción que no se ve a diario en la comunidad. Una función que sin duda alguna nunca olvidará. Bonita, 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 fue buena, 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 impresionantemente. Espectacular, fue algo maravilloso, ya que nunca habíamos tenido algo parecido acá. Me sentí mi orgullosa porque la pelúcula se trataba de la pantera negra. Sin palabras, espectacular. Muy buena definición este evento. Es algo que no se nos va a olvidar y va a estar presente siempre con nosotros.